Dios le bendiga y el Cristo de la gloria bendiga nuestras almas. Esta es la evangelista Yolanda Sala. Y necesito que me oiga todo el pueblo alrededor. Hoy vamos a hablar sobre la mentira y vamos a hablar de evangelistas mujeres con nombre y todos. Aquí lo voy a hablar en línea de internet que meten mentiras y andan en YouTube con apellido falso. Y apellido falso. ¿Por qué digo falso? Porque cuando tú contraes matrimonio con tu pareja, tú estás supuesto a recibir tu apellido. Y estás haciendo a Dios mentiroso. Tú eres uno de los que tienes muchos mensajes en YouTube hablando de la mentira. Y tú eres el primer mentiroso porque si tú hablas de la mentira, ¿qué tú haces con el apellido tuyo dentro de YouTube? Este, de soltera. De casarte. Yo ahora mismo, yo, esta mujer que está aquí, soy Rivera de verdad. Pero no me lo he puesto el apellido porque tenía el de casada y se quedó el de casada y está supuesto ya quitarlo ya. Pero se quedó, ya no me lo han querido quitarlo hasta que yo no vuelva a casarme de nuevo. Me dijeron. Pero si yo quiero ponerme de soltera, puedo. Porque no estoy de bocear, ni estoy, sino que Dios mismo me divorció. Porque se llevó a su siervo para el cielo, ¿verdad? Y por qué vamos a hablar de esto, porque mira, te voy a hablar y te voy a leer aquí en el internet. También, usando apellido de soltera, siendo casada. Vamos. Hace algunos años, cuando las mujeres no casábamos, solemos agregar el apellido de casada en nuestra familia. Era un origen con la preparación del medio de todos los países y costumbres. Y se utilizaba siempre el apellido de casada cuando uno contraía matrimonios con una pareja. Y si directamente no se podía eliminar. Porque era una adoptación en nuestra familia, tener el apellido de nuestros esposos. En la actualidad, parecía que la tendencia se está revirtiendo con cierta rapidez. Son más y más las mujeres que luego del matrimonio deciden mantenerse su apellido de soltera. Qué poca vergüenza. Aquí lo dice. Su apellido de soltera sin pensar que ni siquiera agrega a su marido en su propio. Y se trata solamente de aquellas mujeres conocidas en su profesión por el nombre como el que nacieron y lo que antes sucedía. Naturalmente, después de celebrar su boda, ahora en muchos casos, es una decisión que se toma después de pensar sobre el tema determinado. Quiere decir que tú estás pensando. Si tú le vas a coger el apellido de tu esposo. Te leí aquí. Esto no es mentira. Si tú vas a poner el apellido de tu esposo o te vas a quedar con el apellido tuyo que tenía de soltera. Pero vamos a leer también la Biblia. En la parte donde dice. Jesús enseña sobre el divorcio. Vamos a hablar sobre eso. Pero vamos a hablar porque habla del divorcio. Vamos a leer aquí. En nombre del Padre Espíritu Santo. Levantándose de allí, vino a la región de Judá. Otro lado de Judá. Y volvió al pueblo de Judá. Juntarse a él. Y de nuevo enseñaba como lo solía. Se acercaron a los fariseos. Y le preguntaron. Para tentarle. Porque si era el éxito que el marido repudiera a su mujer. Y él respondió y le dijo. ¿Qué os mandó Moisés? Y ellos le dijeron. Moisés permitió dar cartas de divorcio y repudiarla. Y respondió Jesús y le dijo. Por la dureza de vuestros corazones escribió este mandamiento. Pero en principio de la creación. Varón y hembra. Los hizo Dios. ¿Verdad? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer. Y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos. Sino una. Quiere decir que tú estás supuesto. Tener el apellido de tu esposa. Vamos a hablar ahora. La evangelista Naniche Rivera. Con todo respeto. Usted anda en YouTube. Y esto es de parte de Dios. Que yo se lo estoy hablando en este video. Y no me importa si todas las hermanas que están dentro de las iglesias evangélicas. Dicen que yo estoy hablando de esto. Y que yo soy una picorta. No me interesa. Si cuando ustedes van a los alteres. Y les dejan autoridades y leyes. A los miembros y a las ovejas. Que ustedes dicen que Dios dijo. Y pues entonces Dios me usó a mí para decirte a ti. Que te ponga el apellido Rosario. Porque tú no eres Rivera. Ya tú te casaste con el Miguel Rosario. Ese es tu marido. Y tú. Este evangelista. Este. Darwin Polanco. Usted tiene que dar el apellido a su mujer. Que es Yanny. No es Orellana. Es Yanny Polanco también. Y por ahí. Muchos más. Pastores. Evangelistas. Que están dentro de YouTube. Con apellidos de solteros. Ustedes no son solteros. Ustedes son unos mentirosos. Y con todo el respeto que se merecen. Vamos a decirle la verdad. Porque si a ustedes les gusta. Exhortar a la congregación. Yo los exhorto por aquí. Por dentro del internet. Para que vean que ustedes hablan de la mentira. Y ustedes mienten. Porque que hace usted evangelista Nanichi Rivera. Con el apellido. Que usted tiene. De soltera. Dentro de sus videos. Todos sus videos tiene. Este. Evangelista Nanichi Rivera. Si usted es Rosario. Está supuesto que sea. Evangelista Nanichi. Rosario. Evangelista Nanichi. Rosario. Porque usted le está mintiendo. A Dios dice que son una sola carne. Quiere decir que usted tiene que compartir con su esposo. Y ser una sola carne. Y no puede hacer eso. Porque delante de la presencia de Dios. Eso está malo. Dios no le agrada. Cuando uno contrae matrimonio. Y perdone que le dije el nombre del internet. Pero es una realidad. Porque usted es una de las que se pasa diciendo. De la gente que mete mentira. Entonces. ¿Qué hace usted dentro del internet? ¿Mentiendo mentira? Porque usted misma. Está poniéndose. Un apellido de soltera. Cuando usted es casada. Y se está poniendo. Hay que ser una delante de Dios. Nada malo. Pues no predique. Porque si va a predicar una cosa. Que usted. No está viviendo. Porque ahora mismo. Usted se está poniendo. Un apellido de soltera. Usted solamente no. Es polanco. Está haciendo lo mismo. Con la esposa. La está poniendo por ahí. Orellana. No le pone polanco. Ella es polanco. Y toda esta gente. Que está en el internet. Hacen poca vergüenza. Por eso que el evangelio. Está como está. Por eso que usted vio. Que triunfó en los Estados Unidos. Que hombre con hombre se van a casar. Y mujer con mujer. ¿Por qué? Porque la ley. La puso Obama. ¿Verdad? Que sí. Dios pone sus leyes. Dentro de la palabra. Esto es una ley que Dios puso. Que se unirá la mujer. A un hombre. Y serán una sola carne. Quiere decir. Que son una sola pareja. Y entonces. No se puede ni divorciar. Porque la palabra también lo dice. Y muchos de divorcian. ¿Verdad? ¿Y por qué estoy hablando sobre esto? Porque hay gente desobediente. Porque ahora mismo. Tú estás hablando sobre la mentira. Y tú estás mintiendo. Y tú dirás. Y si tú me estás oyendo. Si hay un evangelista. O hay una mujer. Que está metida en el internet. Y me ve a mí. Trayendo este mensaje. Porque tú es un mensaje. Y tú no quieres hacer caso. Porque esa es tu ídolo. Esa es cosa tuya. Porque yo no tengo ídolo. A mí yo obediencia quiere. Más que sacrificio. Que siga. Vamos a obedecela a Dios. Yo obedecía a Dios. De que ellos tienen apellido. Puesto de soltero. Y ustedes tienen que dejar. Los pastores evangelistas. Quien sea. Esos apellidos de soltero. Tienen que ponerse los apellidos. De casada. Porque ya ha quitado las tradiciones. Ya la gente hace lo que le da la gana. Si tú vas a hablar de la mentira. ¿Por qué andas metiendo mentira en los altares? Poniéndote en los altares. De que tú eres Rivera. Cuando tú eres Rosario. Y entonces le estás mintiendo. El pueblo de Dios. Alrededor del mundo. A todos los países que te están yendo. Le estás metiendo mentira. Métete con el apellido Rosario. Y si me estás oyendo en Puerto Rico. Yo no te estoy amenazando. De parte de Dios. Te estoy diciendo. De que necesito tu apellido. De...